Bienvenidos al segundo capítulo del Granche Famosos, cuarta temporada. En el programa anterior conocieron a los primeros seis participantes. Unos mostraron sus botes culinarios y otros no tanto. Y solo tres de ellos se salvaron. Y los otros tres fueron sentenciados. Y esta noche tenemos a seis nuevos participantes que van a demostrar que han llegado aquí para ser los mejores. Y ellos son... ¿No hay nadie? Ximena Hoyos, actriz y deportista. Sus platos son como ecuaciones sin resolver. Un misterio total. ¡Ay, qué lindo todo! ¿Cómo lo imaginaba? A ver, ¿cuál es mi estación? ¡Ay, esta! Y por primera vez en la historia del Granche Famosos, Padre e Hijo en esta competencia. Renato Rossini, actor y galán de telenovelas. Pero cuidado, que cuando se acerca a la cocina, las sartenes y hornos tiemblan de miedo. Renato Rossini Jr., influencer, modelo y deportista, que al intentar cocinar, huye como si fuera su más importante maratón. Florcita Polo, personaje público de la televisión peruana. Sus platos darán que hablar. Solo no sabemos si para bien o para mal. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Qué lindo! ¡Hola, chicos! ¡Qué lindo! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Guau! Esto es increíble. Es todo, de verdad. El flaco grana, comentarista deportivo y entrevistador. Se nota que no come mucho, pero esperemos que aquí al menos coma lo que cocine. Agárrense. Llegó el gol. De hecho, yo arrago. El gol lo traigo yo. Ha venido el mejor lugar para engordar. A mí no, a mí no. Estamos ahí, ¿ah? Estamos ahí, ¿ah? Mónica Ceballos, presentadora icónica de la televisión peruana. Sabemos que sus preparaciones no estarán nunca en una portada. Sin embargo, solo nos queda decir que vale la pena soñar. Yo traigo las recetas. ¿Se las doy? Sí, por favor. ¡Qué lindo está el set! ¡Qué maravilloso! Amigo mío, ¿cómo estás? Es que en realidad es un sueño. ¿Tú te imaginabas verme a mí? ¿Aquí? Yo no. Pero mírame. Y estoy feliz. ¡Muy buenas noches, mis queridísimos participantes! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué maravilla, señores! ¡Qué ilusión! Seis nuevos participantes de la cuarta temporada del Granche Famosos. ¡Qué delicia! Oler carne fresca, jurado Macías. Eso mismo digo, señor Peláez. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Bienvenidos, participante Ceballos! ¡Bienvenida a la cocina del Granche Famosos! ¡Muchas gracias! ¡Es un honor para mí! ¡Por qué me miras tú! ¡Qué honor! ¡Qué honor! Esto para mí es un sueño, es un sueño hecho realidad, de tener a la participante Ceballos aquí presente. Imaginemos que, de casualidad, usted nos invita a comer un día a su casa. ¿Qué plato nos cocinaría a nuestro respetable jurado y a mí? Por ejemplo, seco. ¡Seco! Es que mi manera de ser seco es sencillo, pero sale bien rico. Mis hijos se lo comen felices. ¡Participante Hoyos! ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenida oficialmente a la cocina del Granche Famosos! ¿Cómo se siente de estar aquí? Feliz, emocionada. Todas las emociones lindas que existen, ahorita estoy sintiendo. ¿Cuál es su relación con la cocina? ¿Usted sabe cocinar? Cocina poco, cocina mucho. Paro el mayor tiempo del día en la cocina. Es que vivo sola, entonces yo me preparo mi desayuno, mi almuerzo, mi cena. O sea, yo vivo sola y me preparo todos los días lo mismo. Padre e hijo cocinando juntos, señores. Mano a mano, codo a codo, cuchara a cuchara, espátula a espátula, fuego a fuego, olla a olla, sartén a sartén. Participante, Rosín y hijo. ¿Cómo se encuentra usted ahora sí el día de hoy? ¿Qué se siente de estar aquí en la cocina junto con su padre? Peláez, peláez, peláez. Desagradecido, feliz de tener esta oportunidad. Ahora va a haber un enfrentamiento, ¿no? Parece con Rosín y padre y Rosín y Renatito. Si el papá no ayuda, ahí estoy yo, Renatito, hijo. Preciosísimo, yo te ayudo, yo te colaboro. Es que yo te veo aquí, veo a mi hijo. El Flaco Granda, felicitación. Fuerte aplauso, señor. Fuerte aplauso. ¿Cómo se siente usted, señor participante Granda, de estar aquí presente en la cocina? La verdad, llegué, me recibieron todos muy bien, pero arrancó el programa y empezaron con las indirectas, ¿no? ¿Cuál indirecta? Carne fresca, seco. O sea, si nos vamos a llevar así desde el programa uno... Jamás, señor Granda. A mí Mónica me trató muy bien y me dijo... Señor Granda, ¿cómo le haríamos eso si usted es el alma? El alma del programa, señor Granda. ¿Cómo le haríamos eso? ¿Cómo le haríamos eso? Seríamos incapaces, señor Granda. Dicen que soy la fija de todos, ¿eh? Es un programa familiar. Señor Granda. Soy la fija de todos los chicos, a la apuesta va por mí, dicen. No, no, seríamos incapaces. Me tampoco igual, chicos. Seríamos incapaces. Participante Polo, muy buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias, estoy contenta, emocionada, feliz de conocer al jurado. Lo he visto siempre en mis hogares y decía, yo tengo que estar aquí y llegó mi momento. Ahora quiero enamorar al jurado con mi sazón, pues. Escuché que su padre cocinaba muy bien, es cierto. Él me enseñó, él me enseñó y vamos a ver, pues sí, al jurado le gusta mi sazón. Bueno, si cocinaba como componía, de verdad, debe ser una cosa exquisita, la cocina de la participante Polo. Así que buena suerte, buena suerte. Vamos con fe, con fe. Y un gran saludo al cielo, a su padre, que en paz descanse. Papito, por ti, en tu nombre voy a cocinar rico. De verdad que tengo un jurado bien exigente, así que espero enamorarle con mi sazón. Momento de entrar a la competencia. Cosas muy importantes, señores. Esto ya lo dije ayer y lo quiero volver a repetir el día de hoy. Porque de verdad que ha sido una noticia traumática para mí. Yo realmente, después de que escuché esta noticia, estuve a punto de renunciar, Mónica. Yo nunca renuncié a nada en mi vida. ¿Qué noticia? Esta noticia fue tan fuerte para mí que dije, no, no le podemos hacer eso a los participantes. Por primera vez en la historia del gran chef famosos va a ocurrir esto. Las despedidas van a ser una verdadera tragedia. No, me quería ir, pero bueno. A mí me parece bien, señor Peláez. ¿Para qué repetir lo malo? Bueno, por primera vez en la historia del gran chef famoso, señores, esto lo dije en el último episodio y se lo digo a ustedes también, no habrán repechajes, señores. ¿Qué? Participante que se va, participante que se va, participante que desaparece de esta competencia para siempre, señores. Realmente no vuelvo, pero es que yo quiero volver. De repente puedo venir y ayudar. Y las malas noticias, lamentablemente, no terminan ahí. Y es que, por primera vez en la historia del gran chef famosos, ya no tenemos rondas. Ahora los llamamos niveles. ¿Por qué los llamamos niveles? Porque cada nivel que vayamos avanzando, ¿cómo es el nivel 5 con respecto al nivel 1? Más difícil. O sea, hoy día va a estar bien fácil, pero es el 1. Más difícil. Entonces, los niveles van a ir avanzando, va a ir habiendo más dificultad según cómo vayan avanzando los niveles. Nivel 1, un avocado toast, ¿no? Pan con palta y ya, un jugo verde, ya, un jugo verde, un jugo con papaya, algo así. Jugo de papaya, jugo con papaya. Notarán que tienen unas bolsas hermosas, preciosas, fantásticas. ¿Y ahora qué? Tengo mi propio mandil. Ahora sí, dígame, mandil. Somos todos mandil. Qué rica estaba, ¿sabes? Están, la verdad, que comodísimas. Con esto sí me quedo parado todo el programa. Miren si no es lindo esto. Y miren ustedes lo que tengo. Este es como un diario. Este mandil queda pintadito con mi cuerpazo que he sacado. Tenemos los suecos de cocina, señor Granda, ¿ya se puso los suecos? Acá están. Muy bien, son comodísimos, además van a evitar que usted se resbale, que usted se caiga, que le pase algo en esta cocina. Lo que no encuentro es el recetario. El recetario, bueno, usted lo va a construir, usted nos va a ayudar a construir el recetario de la cuarta temporada del Gran Chef Famoso. ¿Esto es para tirar? Eso, no, no es para tirar, eso es para poner, a veces nosotros le vamos a dar la receta, eso es para que usted ponga su tabla encima de ella. ¿A veces? A veces, porque... Solo a veces. Solo a veces, porque no siempre le damos la receta a participantes ceballos, a veces se las dictamos. Hoy, por ejemplo, se las vamos a dictar. Bien, señores, notarán que hemos colocado cuidadosamente unos samovares. Esos samovares contienen uno de los ingredientes principales para la preparación del primer plato de esta noche. Ahora este samovar está cerrado, comenzará con cosas raras, por favor, tranquilo. Así que, por favor, a la cuenta de tres, quiero que por favor lo descubran. Uno, dos, tres. Descubran, samovar, qué maravilla. Es espectacular. Queridos jurados, por favor, díganos, ¿qué están viendo nuestros participantes y qué van a tener que cocinar con ese delicioso ingrediente? O sea, trajeron a los primos. O sea, trajeron a los primos. Ah, pejerreyes. Qué oro. Estos deliciosos insumos son unos riquísimos pejerreyes. Caramba, bienvenido flaco. Es espectacular. Nada que ver contigo, flaco, por si acaso. ¿Por qué lo miran? No entiendo. A mí me dijeron que ella nos trataba bien. Van tres, van tres. ¿Y qué van a tener que cocinar, queridos jurados, con esos pejerreyes? Algo que a muchos de los peruanos nos encanta comer en el desayuno, pero en realidad se puede comer a cualquier hora del día. Y estoy hablando de un riquísimo... ¡Pan con pejerrey! Tremendo pan con pejerrey. Pan con pejerrey, mi especialidad. Es uno de los appetizers que más me gustan. Queridos participantes, por favor, acérquense con sus cuadernillos para que nuestros jurados les puedan dar la receta de este delicioso potaje. Muy bien, participantes. Yo les voy a decir la primera parte de la receta, que se divide en tres etapas. El trabajo con el pescado, el aparejo que vamos a hacer y el tercero es la fritura. Entonces, el primero, el trabajo con el pescado. Le vamos a quitar la cabeza. Y el pescadito tiene la columna vertebral, que debemos retirarla. Sugiero que pasen el cuchillo por debajo y retiren toda la columna. Y luego van a ver que hay un juego de espinas a cada lado de la parte que está más pegada a la cabeza, que vendrían a ser las costillas del pescadito. Entonces, con ese mismo cuchillo van a retirar todas las costillas, procurando no sacar tanta carne. Al final necesitamos un pescadito entero con los dos lomos, con los dos filetes a los costados, sin cabeza y sin espinas. Segunda etapa, el marinado. En un bol van a hacer una mezcla de harina, cerveza, agua con gas, ponen un poquito de mostaza, un poco de puré de ajo, sal, pimienta y un golpecito chiquito de sillao. Mezclan bien esto con un batidor y van a tener un aparejo. Primero, sabobar, aparejo. Por favor, ¿pueden repetir lo del marinado? Es la primera vez que voy a marinar algo. Ahora, ese pescadito le ponemos sal, pimienta, lo pasamos por harina, luego por el emponchado o por este aparejo, esta masita líquida y luego a una cacerola con abundante aceite para hacer una técnica que se llama fritura profunda a 180 grados hasta que esté dorado. Y una vez que esté dorado, lo sacan... ¿180? ¿Qué cosa es 180? No, no tengo ni idea. Y una vez que esté dorado, lo sacan, le quitan el exceso de aceite con un papel de cocina, papel secante y ahora Nelly les va a contar la siguiente parte de la preparación. Chicos, vamos a acompañarlos con una deliciosa salsa criolla. Vamos a cortar cebolla en pluma y luego vamos a cortar el ají limo en juliana. Esto lo vamos a mezclar con un poquito de culantro picado chiquitito o en el corte chifonar y luego le van a echar un poco de limón, sal, pimienta y listo. Vamos a armar el pan. Dos panes, si gustan, los pueden calentar por las caras internas. Colocamos el pejerrey, encima coronamos con la salsa criolla, cerramos y acuérdense que siempre los platos tienen que lucir una presentación excelente. Plato limpio y una presentación pulcra. Y otro tipcito, la cebolla siempre para que esté crujiente, crocantita, la pueden poner a reservar en agua con hielo, mientras hacen el resto de su misanplaz para que puedan tenerla lista para la salsa criolla. Agua con hielo. Bien, queridos participantes, por favor regresen a sus estaciones para que podamos darles la información importante. Bien, participantes, información importante. Para la preparación de esta receta vamos a tener exactamente participantes ceballos. ¿Cuánto tiempo quiere? Una hora, hora y media. Una hora, participantes ceballos, vale la pena soñar. 50 minutos va a tener, 50 minutos. ¿Para qué me preguntas entonces? 50 minutos. Son cuatro pancitos con pejerrey, señores. Esfuércense, esfuércense. Por dos motivos. El primer motivo, tres de ustedes al final de esta noche serán sentenciados e irán a la temida noche de sentencia junto con los tres participantes que han sido sentenciados en nuestro último episodio, señores. ¿Tres van a ser los sentenciados el día de hoy? Ay, por favorcito, por favorcito, ayúdenme, ayúdenme. No puedo ser yo sentenciada. Yo quiero salir bien. ¿Qué va a ocurrir con la persona que logre preparar el mejor primer plato de esta noche? Esa persona va a ganar un beneficio que el día de hoy le va a servir especialmente, sobre todo porque el día de hoy no conocen el almacén, no saben dónde tienen las cosas, se pierden. La persona que logre preparar el mejor primer plato de esta noche va a tener todos los ingredientes para el segundo plato de la noche en una canasta, señores. Ahora sí, señores, buena suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!